El personaje de El Zorro fue creado en 1919 por el escritor Johnson Macaulay para su novela en serie La Maldición de Capistrano. Con esta historia empezó la leyenda del romántico héroe que luchó contra la injusticia en el pueblo de Los Ángeles en la California española. Desde entonces El Zorro ha entretenido a las audiencias internacionales. La serie cuenta la historia de Don Diego de la Vega, hijo de un rico terrateniente y es quien protagoniza a El Zorro a escondida de todos menos de su fiel sirviente Bernardo. En su cueva secreta Diego se viste con su traje negro, máscara, sombrero, capa, látigo y espada. Monta un veloz caballo negro llamado Tornado que con inteligencia lo acompaña para así huir cada vez que sea necesario. El único hijo de Don Alejandro de la Vega es conocido por ser una persona intelectual, amable, al que le disgustaba la violencia. No se sospecha que Diego sea el atrevido zorro. La lista de personajes vinculados al mundo del zorro es larga y ya conoceremos alguno de ellos. Pero ¿qué fue de la vida de estos actores? ¿Qué hicieron antes y luego de la serie? ¿Cómo murieron? ¿Quedan algunos actores vivos aún? Acompáñenme que en este nuevo capítulo de Debes Saber te contaré qué sucedió con estas figuras inolvidables. En su versión original de 1957 a 1959 la serie era presentada por el mismísimo Walt Disney. Era en blanco y negro, duraba 30 minutos y la versión que vemos hoy en día en TV es una versión colorizada y remasterizada en 1992. Por lo tanto podemos decir que algunos de los colores vistos en la serie pueden no ser los colores reales u originales. La serie consta de tres temporadas, de las cuales fueron emitidas en Latinoamérica solo dos. La tercera temporada nunca llegó a ser ni colorizada ni traducida. Los cuatro capítulos de la tercera temporada se llamaban El Bandido, Adiós, El Cuchillo, The Postponed Wedding, o sea, La Boda Pospuesta, y Old Aquidens, o sea, Viejo Conocido. ¿Pero qué pasó con todos sus personajes luego de más de 60 años? Veremos. Bernardo. Su nombre real era Gene Sheldon. Antes de protagonizar a Bernardo, el fiel servidor de Diego de la Vega, Sheldon fue por breve tiempo locutor y músico, para luego así comenzar su carrera de actor haciendo varios papeles para Walt Disney, pero en ningún otro es recordado como en El Zorro. Luego de trabajar en la tira hizo algún que otro papel, pero luego se dedicó a su esposa Margaret McCann y a sus hijos. Murió a la edad de 74 años en 1982 de un ataque al corazón en Los Ángeles, California. Y si alguna vez te preguntaste cómo hubiese sido la voz real de Bernardo, aquí les dejo este regalo. El Sargento García. Su papel le incorporaba bastante humor a la serie. Era burlado por casi todos los personajes. Repítalo, Sargento, y que yo lo escuche bien. Yo, el Sargento Demetrio López García, soy un puerco estúpido y feo. Bien, lo dice con mucha sinceridad. Es porque lo oigo muy seguido. Comenzó su carrera como cantante en una iglesia bautista donde también concurrían sus padres para luego participar en varios coros eclesiales. Se dedicó a la música y a la actuación al mismo tiempo, destacando siempre su voz como barítono. Es más, la canción de El Zorro, realizada en inglés, fue interpretada por él. Increíble, ¿no? Luego de protagonizar al Sargento García, trabajó en otras series televisivas, pero ninguna tuvo la trascendencia que obtuvo en El Zorro. Del 14 al 20 de julio de 1973, realizó una pequeña visita a la Argentina junto con Guy Williams y unas 3.000 personas, entre niños y adultos, se amontonaron en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de Buenos Aires, aclamando al Zorro con gritos y alegrías, esperando la llegada del vuelo de Aerolíneas Argentinas que traía a parte del elenco de la serie. Y de pronto se escuchó un atronador rugido de la multitud. A la puerta del avión se asomó Henry Calvin, quien fue reconocido a pesar de su apariencia un tanto demacrada, pues tenía un cáncer de garganta no diagnosticado. Cuando le preguntaron cómo había dejado de ser gordo, Henry dijo que se había propuesto bajar 80 kilos y lo había logrado. Un año después se le diagnosticó el cáncer a la garganta y murió en su casa de Dallas el 6 de octubre de 1975 a los 57 años. El Capitán Monasterio. Britt Lomond nació en Chicago, Illinois, el 12 de abril de 1925. Hizo su debut como actor en el mundo de las series de televisión con NaviLog en 1955. Como segundo trabajo relacionado con las series apareció en Patrulla de Tráfico en 1956. Sin embargo, su papel más recordado es el del Capitán Monasterio, el archienemigo del Zorro. Apareció durante los primeros 13 capítulos de la primera temporada de la serie. Una cosa muy curiosa es que Britt Lomond en aquella época era rubio y no castaño oscuro, como vemos en la versión coloreada de 1992. Esto lo podemos ver en este video grabado originalmente a color en 1958 en Disneyland, donde también se pueden ver a los demás personajes de la serie en su época de mayor esplendor. Otra cosa interesante sobre el Capitán Monasterio es que, según se dice, su popularidad era tan alta que opacaba un poco el protagonismo del Zorro, lo cual hizo que Walt Disney decidiera sacarlo de la serie en el capítulo 13, ya que el mismo Disney decía «Sólo hay una estrella aquí y este es Guy», refiriéndose a quien hacía de el Zorro. Esta decisión de sacar a Lomond de la serie le costó muchas críticas a Disney y miles de cartas llegaban del público cada semana pidiendo la reincorporación del personaje, cosa que no sucedió. Britt Lomond murió en Huntington Beach, California, el 22 de marzo de 2006, a los 80 años tras una falla en sus riñones. El Cabo Reyes, Don Diamond como era su nombre real, estudió drama a la Universidad de Michigan, graduándose con un grado de bachiller en 1942. Entonces se alistó en el United States Army Air Corps, cuerpo aéreo del ejército estadounidense, donde ganaba una comisión. Aprendió a hablar el español mientras estuvo estacionado en Nuevo México durante la Segunda Guerra Mundial. Con el cargo de teniente primero, en 1946 comenzó a conducir un programa de radio y llegó a ser conocido por su dialéctica descripción de los mexicanos. Esto lo llevó a participar en el papel del Cabo Reyes. Apareció en más de 100 programas de televisión y algunas piezas de cine. Diamond murió el 19 de junio de 2011, a la edad de 90 años a causa de un paro cardiorrespiratorio en Los Ángeles. Alejandro de la Vega George J. Lewis nació el 10 de diciembre de 1901. Era mexicano y hablaba perfectamente el inglés, lo cual le dio la oportunidad de conseguir representaciones en otros países de habla inglesa. Antes de hacer el papel de un hombre honrado y padre de familia, Lewis actuó como protagonista en varias series televisivas y películas tomando el papel de villano. Fue todo un desafío hacer un papel fuera de lo que estaba habituado, pero tuvo éxito de igual manera. Luego de terminar su trabajo como don Alejandro de la Vega, actuó unos años más hasta retirarse por completo en 1969 por cuestiones personales. Lewis muere el 8 de diciembre de 1995, dos días antes de su cumpleaños a causa de un derrame cerebral. Don Diego de la Vega, el zorro Armando Joseph Catalano nació en Nueva York el 14 de enero de 1924. Conocido artísticamente como Guy Williams, provenía de una familia de italianos que habían llegado a Estados Unidos en busca de un futuro diferente. Williams, a quien sus padres llamaban con el nombre italiano Armando, creció en el barrio Little Italy, pequeña Italia, de Manhattan. Cuando tenía 7 años, empezó a aprender esgrima con su padre, quien era un experto por una tradición heredada de sus ancestros italianos. En la escuela pública 189 de la ciudad de Nueva York, Williams se destacó en matemáticas. Hizo la secundaria en la escuela George Washington High School, donde, ocasionalmente, trabajó en la cafetería. Después de trabajar como soldador, contador de libros e inspector de partes de aviones, Williams fue vendedor en el departamento de maletas de Wanamakers. Mientras tanto, envió sus fotos a una agencia de modelos. Encontró un relativo éxito en la prensa gráfica. Sus fotos aparecían en revistas, periódicos y cubiertas de libros, propagandas comerciales, como en los colchones Simmons Beautyrest, donde se le ve durmiendo plácidamente, o copas y vasos Heise. Pero, ¿cómo fue que pudo tener la oportunidad de que lo encontrara Disney para hacer el papel que hizo y catapultarlo a la fama para siempre? Bueno, en realidad, como decíamos, Guy Williams comenzó a hacerse conocido por sus trabajos en revistas como modelo. Y es más, luego de esos trabajos, él había decidido que no iba a trabajar más en el espectáculo y quería dedicarse a su familia. Pero pasó algo en 1957. Disney había pensado en realizar una serie sobre el zorro, un personaje que ya era conocido por otras películas e historietas. Pero, para realizar el zorro, se necesitaba que el actor fuera atractivo, con un aire latino y con alguna experiencia en esgrima. El mismo Walt Disney entrevistó a Guy Williams, de 33 años, en aquel entonces, e inmediatamente le pidió, cómicamente, que se dejara un bigotito no muy largo ni muy grueso. El pago que pidió Williams era muy alto para aquella época, 2.500 dólares a la semana. Pero se le otorgó igualmente. Disney le ordenó que, para interpretar al zorro a la perfección, tomara clases de guitarra con un famoso guitarrista, pero Williams nunca llegó a tocar el instrumento. La serie con episodios de media hora finalmente debutó en la red televisiva ABC el 10 de octubre de 1957. Tuvo un instantáneo éxito en Estados Unidos, alcanzando el rating más alto hasta ese momento en un programa de televisión. Williams no hacía las escenas de peligro, pues en caso de lastimarse hubiera demorado la producción de la serie. Entonces, mientras él grababa en estudio, su doble hacía las escenas de cabalgata, entre las montañas, en exteriores. En una oportunidad, mientras estaba en Argentina, el mismo Guy Williams contó cómo eran esas escenas. No se sabe. Walt, Walt, la llamaba Walt, ¿se puede hacer esto? Él dice, no hace esto porque te estoy pagando y quiero que tú vives. Claro, porque era muy peligroso. A veces era. Claro. A veces. Guy Williams muere en Argentina el 30 de abril de 1989 a los 65 años. Encontraron su cadáver varios días después de su muerte por el olor nauseabundo que despedía y se podía sentir en todo el edificio. Señor, usted es el portero del edificio. ¿Encontró muerto a Guy Williams? Sí, señor, efectivamente. ¿Cuándo fue? El sábado a las 8 y media de la noche. ¿Qué le llamó la atención, señor? A mí personalmente no. A las vecinas de enfrente, las emanaciones de olor, fue a podrido directamente. ¿Digamos qué? El hombre que fue aplaudido y reconocido por multitudes en todo el mundo llegó hasta su última morada acompañado por no más de 50 personas. Si bien es cierto que su muerte fue muy triste y solitaria, no es menos cierto que este personaje trajo alegría a muchas generaciones y aún hasta el día de hoy sigue teniendo una alta audiencia entre adultos y niños. Y a ti, ¿qué recuerdos te trae esta serie? Deja tus comentarios debajo y no olvides de darle a like y suscribirte para estar al tanto sobre más cosas que debes saber. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!